¿Qué es la norma de voto? No hay una norma en el reglamento del Congreso que establezca que esto sea así. Efectivamente, no ha sido recogido por el reglamento en cuanto a la interpretación que ha hecho la Comisión de Constitución y reglamento del Congreso para estos casos, pero que se aplica. No olvidemos que parte del derecho parlamentario es tener en cuenta los precedentes, antecedentes y otro tipo de jurisprudencia que se han suscitado en el Congreso de la República, que sirven como antecedentes para resolver problemas futuros. Y entiendo que este es un caso, que la presidencia del Congreso y el propio Parlamento se están parando en este informe de la Comisión de Constitución del año 2003. Bueno, sería bueno que a la hora en que se produzca la votación entremos con las cámaras al pleno, ¿no?, para saber qué es lo que está pasando. Bueno, pero ya Marta Chávez, digamos, no insinuó, señaló claramente qué es lo que Fuerza Popular, o por lo menos ella, exigiría en una segunda presentación. Es decir, de acá lo que se deriva es que no se aprueba este asunto y, ¿cuál es el siguiente paso? Que tendría que volverse a presentar el mismo gabinete. No, la investidura tiene dos partes. La primera es la presentación del gabinete, donde expone la política general de gobierno que se requiere, y el presidente del Consejo de Ministros hace cuestión de confianza su exposición, primera parte. Segunda parte es la votación de la confianza. Ya no sería necesaria una nueva presentación del gabinete. Lo que habría que hacer es una siguiente votación. Ahora, hay que tener en cuenta... ¿Y si esa siguiente votación ocurre lo mismo? De acuerdo al informe de la comisión se tendría que votar, pero hay una diferencia. ¿Cómo que se tendría que votar? Exacto. Eso está hecho para pensar en proyectos de ley. Entonces, se va a votar a las 10, va a haber una segunda votación a las 10 y 10, es decir, dentro de una hora o algo menos. Y esta segunda votación puede ocurrir lo mismo, es decir, nuevamente pueden ganar las abstenciones y el informe este que dice que se puede votar y seguir votando hasta que se encuentre una solución. Es que el informe, Jaime, no está pensado en una sesión de investidura ni de confianza. El informe se realizó para hacer consultas respecto a las votaciones sobre proyectos de ley o proyectos de resolución legislativa. Entonces, como se está aplicando por extensión, este informe se contradice con el plazo que establece la Constitución para aprobar la confianza al gabinete que se vence el día 24 de marzo. La pregunta es, ¿qué pasa si este resultado se mantiene hasta el 24 de marzo? En el que se vence el plazo de los 30 días que la Constitución le da al Congreso para aprobar o no la confianza a un gabinete. No hay una respuesta, Frenes. Exacto. Ante esa situación, el Congreso va a tener que interpretar qué significa que las abstenciones superen a los votos favorables y podría interpretarse que es un voto de rechazo de confianza. No, pero si, no pues porque el rechazo tendría que ser claramente un no. Correcto. No puede ser una abstención. Pero están aplicando una norma que está pensada en proyectos de ley. Se están aplicando por un tema. O sea, habría un conflicto, algo que tendría que interpretar nuevamente el Congreso si se mantiene la votación hasta el día 24 de marzo. Hay que ver qué resuelve el Parlamento. ¿Cómo interpreta eso el reglamento? Bueno, pero yo no sé qué opina José Chevasco, pero digamos, sin duda la intervención de Nadine Heredia a propósito del tema del salario mínimo fue más allá de las funciones de opinión, digamos, que le puede... Ella tiene todo el derecho a defender incluso las políticas del gobierno, porque además ella es, como bien lo ha dicho Daniela Bogatás, no solo presidenta del partido, siempre ha sido, digamos, miembro activo del partido nacionalista. Si es que el partido nacionalista existe, por otro lado, esa es otra cuestión. Pero digamos, ella tiene todo el derecho de opinar, de defender al gobierno. Pero la pregunta es si ella puede ser vocera del gobierno en temas definitorios, definiendo situaciones. En el asunto del salario mínimo, ella fue el hijo, en el gobierno no se ha discutido, ella fue vocera del gobierno y definió una situación. Entonces, prácticamente tomó una decisión. ¿Eso es constitucional o no es constitucional? Bueno, no hay una figura legal respecto a las funciones de la primera dama, pero se trata definitivamente de una apreciación de carácter político. Y creo que la oposición percibe en la primera dama... Pero no es una apreciación, ella dijo, ella definió, informó, que no se había discutido eso en el gobierno. No, pero es un tema político que la oposición lo percibe como un exceso de protagonismo en la primera dama, porque está siendo política. Definitivamente, ella tiene dos caras. Por un lado es la primera dama, pero también ventila cosas de su partido en palacio de gobierno. Entonces el tema es si es necesario o no establecer una norma que defina sus funciones. Yo creo que no hay necesidad de una norma que decida las funciones. Lo que sí pienso es que debe aclararse a nivel de gobierno y a nivel de presidente de la república con ella, qué tanto daño le hace o no a la participación del presidente de la república en las elecciones de gobierno. Percibimos que la debilita, debilita las elecciones del presidente de la república. Debilita la imagen del presidente. La imagen del presidente genera ingobernabilidad. El efecto en el Congreso de hoy, del resultado, es un acto de ingobernabilidad. No ha existido por parte del gobierno operadores que permitan consensuar un voto. Sobre todo tratándose de que este gobierno no tiene una mayoría absoluta en el Parlamento. Y es una misión del gobierno establecer los canales pertinentes para poderle dar una confianza, la cual no ha sido conseguida. ¿Y por qué no ha sido conseguida? Casualmente por los efectos de percepción que tiene la oposición en el Congreso sobre la actuación, entre otros temas, de la primera de la Mera Nación.